Lloras otra vez Él te engañó No soporto detener mi voz Tu tristeza me causa dolor Deja remediar tu situación Quiero tomarte entre mis brazos de una vez Olvida todo, no rechaces mi querer Sin condición Toma mi amor y mi corazón Lloras otra vez Él te engañó No soporto detener mi voz Tu tristeza me causa dolor Deja remediar tu situación Quiero tomarte entre mis brazos de una vez Olvida todo, no rechaces mi querer Sin condición Toma mi amor y mi corazón Quiero tomarte entre mis brazos de una vez Olvida todo, no rechaces mi querer Sin condición Toma mi amor y mi corazón Música 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 Gracias.